Protestar tiene derecho cualquier ciudadano. Ahora, protestar armado y dirigido a la Casa de Gobierno Provincial o al domicilio del gobernador o del presidente de la nación implica un delito, y el delito es extorsión. Y debe ser tratado con el ejercicio del derecho de defensa, con todos los elementos, pero debe judicializarse y en la búsqueda de condena a los responsables de la comisión del delito. El trasfondo es que por el social histórico, por lo que implica, la policía históricamente fue vista como una fuerza represora. Los distintos grupos populares se enfrentan a la policía porque es el poder el que ordena la represión. Bueno, asegurar la democracia, está también contemplada la posibilidad de democratizar la policía. Democratizar la policía es entendida como una entidad civil y cuyos reclamos sean canalizados por instituciones. Si yo no permito la institucionalización de un reclamo, sucede una explosión como la que pasó antes de ayer. Entonces, sindicalizar es democratizar. No es lo mismo un pedido y un reclamo de la policía que de cualquier otro trabajador. Por eso, en países como Alemania, Francia, Inglaterra, España, se reglamenta la sindicalización de la policía. Las salidas de la crisis que sean soluciones económicas reduccionistas implicarían pérdida de mayor cantidad de derechos. Y eso se hace con represión. Y eso se hace con policías que obedecen. Entonces, democratizar en este momento la policía también es una colaboración a la democratización de la crisis. Que la crisis sea a partir del diálogo social, también definición del último comunicado de la CTA Autónoma.